25. Pedro Blanco. Los laboratorios están quedando sin alumnos, bien porque se reducen las plazas o bien por la subida de las matrículas. Además, este es un sector al que la subida del IVA, del IVA cultural, le está haciendo mucho daño. Así que hoy en Hora 25 queremos reflexionar sobre el futuro que le espera en España a la música clásica si seguimos por este camino. La Orquesta Sinfónica Bueno, te referías de forma muy elogiosa. Sí, bueno, decía exactamente que hubiera dado, iba a decir, parte de un brazo o un brazo entero, lo cual hubiera sido efectivamente muy dañino para mi profesión, pero realmente yo le considero uno de los más grandes en su profesión. Te formaste en una parte fuera de España. Sí, bueno, finalicé mis estudios en Asturias, soy asturiano y después, pues bueno, decidí irme a probar, a buscar nuevos métodos, nuevas, bueno, pues completar mi formación en Estados Unidos. Estuve unos años en Baltimore y después aterricé en la Julian en Nueva York. Era la necesidad de saber, no tanto que la crisis te empujara fuera. No, sí, era un poco en la búsqueda de esto, ¿no? A mí siempre me atrajo mucho la composición y la dirección de orquesta y, bueno, pues dándole muchas vueltas al asunto y después de rembolonear mucho terminé decidiéndome que era lo que tenía que hacer, era intentarlo, irme allí y tratar de llegar a Nueva York. Con toda tu formación, regresas en un momento a España, dispuesto a trabajar en lo que te gusta, para lo que te has formado, a disfrutar con tu trabajo y con tu formación y entiendo que ahora con dificultades, ¿no? Acabesando por una situación, de verdad, de muchas dificultades y en las que tenemos que plantearnos soluciones. Bueno, pues para muestra un botón, por ejemplo, la Orquesta Sinfónica de Gijón, que llevaba 10 años de vida y 10 años en los que había conseguido ir mejorando, ir estabilizándose, ir ofreciendo una programación variada, completa y de calidad dentro de los márgenes en los que nos manejábamos, pues bueno, por ejemplo, ahora mismo lleva un año ya fuera de la circulación, ¿no? Un año sin dar conciertos. Un año sin dar conciertos, sí. Lo cual supone, evidentemente, el fin de una orquesta, ¿no? Porque su sentido es trasladar la música. Efectivamente. Pero un año sin dar conciertos, ¿por qué? Porque nadie contrata, nadie tiene dinero, nadie ofrece una programación. Sí, bueno, en este caso fue una cuestión política, pero asociada al problema que está ocurriendo en el resto del país, ¿no? En un momento determinado en el cambio de gobierno, pues se decidió que efectivamente había que recortar de muchos sitios y lo primero donde, bueno, donde se metieron fue en cuestiones culturales y de educación, ¿no? Entonces, bueno, pues prácticamente nuestra orquesta se vino abajo en ese punto, o se mant... bueno, está sin trabajo ahora mismo. Y exactamente lo mismo ocurrió con otras entidades y con otros festivales, ¿no? Será difícil que vuelva a revivir la orquesta. Bueno, nosotros tenemos la esperanza, pero... Lucháis por ello. Sí, además yo soy optimista en acto, ¿eh? Con lo cual, bueno, pues ahí me agarro a un clavo ardiendo. Luchamos por ello y desde luego tenemos la esperanza, creemos, que podrá volver a retomarse este proyecto, pero desde luego va a ser con otros planteamientos de otra manera y veremos a ver cuándo, ¿no? Porque... Pongamos el contrapunto a esa orquesta sinfónica de Gijón con la Barbieri. ¿Qué es la Barbieri? Pues Barbieri es una solución a un momento de crisis. Es una de estas soluciones que antes estábamos hablando, que Enrique muy bien decía, que tenemos que buscar, que tenemos que ser autocríticos y buscar nuevas fórmulas de financiación y de crear, pues, orquestas sostenibles. Pues Barbieri nace un poco de esta manera, ¿no? Barbieri nace en un grupo de músicos de la joven, de la HONDE, perdón, la joven orquesta nacional española, que viéndose en una situación muy difícil para acceder al mercado profesional, pues deciden imitar un modelo que ellos conocían, que es, salvando las distancias, las grandes distancias, pero imitar el modelo que Claudio Abado creó con la joven orquesta europea y después se convirtió en la Mahler Chamber Orquestra, ¿no? Es una orquesta, pues, totalmente freelance, que se reúne para determinados proyectos, que tiene una plantilla amplia de calidad en la que lo que se busca es, pues eso, esa sostenibilidad, ¿no? El poder enfrentarse a cada uno de los proyectos en las mejores condiciones posibles de calidad musical, tratar de ofrecer la mayor de las calidades y tratar de ser diferentes en algunos aspectos, ¿no? Bueno, y lo son. Vamos a escuchar algo. ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, están escuchando a una orquesta en plena interpretación, pero también están oyendo el escenario, el lugar donde tenía lugar este concierto. Están oyendo gente de fondo, han oído pitidos. Una orquesta interpretando música clásica en la calle. Sí, 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 en pleno centro de, en pleno barrio de Lavapiés. ¿Lavapiés? Sí, bueno, uno de los slogans que está, bueno, que, digamos, lleva con mucho orgullo la orquesta es, pues eso, la música clásica como nunca antes la habías imaginado, ¿no? En este sentido, lo que tratamos es, con la ayuda de muchos colaboradores, gente tan emblemática, importante como José Carlos Palazara, nos ayudó muchísimo el director de escena en este trabajo, pues tratamos de llevar la música a todos los públicos, además tratar de descontextualizarla un poco, de acercarla al público, que el público comprenda, que conoce más música clásica de la que cree. Y, bueno, pues esto, plantarnos en plena plaza de Lavapiés y tocar el vals número 2 de Sostakovich, que es lo que estamos escuchando. Algún oyente pensará, bueno, están en la calle, no cobran entrada, ¿de qué viven estos músicos? Bueno, esto en este caso fue un acto, bueno, pues un flasmo, efectivamente, ¿no? Fue un acto un poco promocional en este sentido de mostrar una orquesta que efectivamente se viste de manera diferente, ofrece música de manera diferente y, bueno, pues tratar también de, como reclamo, por ejemplo, atraerla hacia los siguientes proyectos que hemos tenido, ¿no? Como, por ejemplo, el debut en teatro fue en el Teatro de la Zarzuela, en el concierto de Año Nuevo, bueno, pues tratar de atraer todo este público para que vean que efectivamente tratamos de ofrecer la música desde otro punto de vista, ¿no? Hemos bajado a la calle, sí, a hacer una pequeña prueba, un pequeño test para pulsar el conocimiento que los españoles tienen de la música clásica. Una orquesta sinfónica son muchas personitas, y un cuarteto muy poquita. Un cuarteto conformado por cuatro personas, cuatro instrumentos. El barbero de Sevilla es una ópera. Una opereta. Es una zarzuela de... No es una zarzuela, es una ópera, pero no sé qué es, porque los españoles no los conozco. Una ópera... ¿De quién es el barbero de Sevilla? ¿De Puccini? La Rosene. Es la Rosene, es una ópera, ¿no? No sé. El lleno de la alegría te lo sabes, ¿no? ¿Cuál es ese? O la quinta de Beethoven. No. Solo me sé la marcha turca. La marcha turca, ¿vale? Es que la verdad. Parece importante que los niños estudien música clásica, parece que les servirá luego de mayores. Pues, hombre, yo pienso que para entender la música tienes que escuchar música clásica. Y a partir de ahí ya puedes definir tus gustos, puedes evolucionar o lo que sea. Pero si no tienes esa base, pues creo que estamos un poco cojos. La música clásica sigue siendo entendida como una música culta. Es más, que la gente da por natural no tener muchos conocimientos de música clásica porque entiende que forma parte, en fin, de cierta cultura elevada. Sí. Bueno, es cierto, aunque yo estoy convencido en esta eterna cuestión de que la gente conoce más música clásica de lo que se cree. El caso es ponerle nombre porque todo el mundo relaciona grandes músicas, pues, por ejemplo, a películas, a cuestiones que hemos visto en la tele. Porque todo el mundo, yo estoy seguro que conoce, no mucha música clásica, pero más de la que ellos se creen, ¿no? Y disfrutan con la música clásica más, o disfrutarían con la música clásica más de lo que ellos se creen. Ahora sí, es verdad que yo creo que la música clásica y las artes en general siempre ha estado asociado un poco, pues, a un nivel un poco más elitista. O sea, cosa que nos lleva a la cuestión de plantearnos realmente qué necesitamos o qué ocurre en nuestra sociedad, por qué nuestra sociedad no consume y no necesita arte, ¿no? Esta sería una pregunta que deberíamos plantearnos porque no en vano, si echamos un vistazo, las grandes potencias económicas también son grandes potencias culturales, en su mayoría, ¿no? O sea, que, bueno, algo, alguna relación posiblemente debe haber ahí, ¿no?, que deberíamos plantearnos. Próximo proyecto, próxima actuación de la Barbieri, Oliver. De Barbieri, bueno, pues, es un proyecto, además, que nos hace mucha ilusión porque es en Pamplona, el día 10 de mayo. Gran tierra, Navarra. Efectivamente. Estaremos ahí haciendo, curiosamente, por primera vez música de un ilustre pamplonés, que es Gastán Bide. Estaremos haciendo, pues, el juramento en la producción de Emilio Sagi, que es una producción fantástica con trajes de Jesús del Pozo. Y, bueno, pues, un paso más en nuestro intento de alcanzar esa versatilidad que necesitábamos hoy en día, pues, nuestra orquesta va a hacer sus primeros pinitos, digamos, en un foso, ¿no? Hasta ahora hemos estado en la calle, hemos estado en un escenario, en un concierto de Año Nuevo, pues, allá vamos a meternos al foso. Año Nuevo